Estoy contento Porque ya llegó septiembre La marcha de fiesta que llevo por dentro Toda la gente va contento A gozar el festival El número 27 Hoy yo canto Que viva la reina Vella encanto Linda Guadaraña Hoy yo canto Que viva la reina Vella encanto Linda Guadaraña Vella encanto 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 ¡Gracias!